En el país de los ratones, los ciudadanos son felices y nos creemos los mejores, los más listos, los más guayos y en verdad somos los tristes. En el país de los ratones, somos valientes y guerreros y en cuanto vemos que adoramos bien natos, nos callamos y del pío para abuelos. Armen las calles por América y Pueblo de Marbalo, Ginecio, Tierra de Jamelín unos y otros maldita, otros maldita, asuchando los fascismos y los buitres, celebrando el festín. Dejas banderas que han cambiado el color, gente dormida y que hay comida frente al televisor, la gente jode y con las bombas no a la rama para que aguante el sistema, para que no cambie nada de los ratones, de los retinos y los necios si Dios es siempre quien se apiave de ti que unos y otros me están dejando en los huesos que unos y otros te la dan siempre con queso sean bienvenidos a este azul loco amerí en las banderas que defiendes en las noticias que te venden en el partido que fuiste a votar en lo que firmas con el boli trampa, en la pantalla de tu moqui trampa, en el mundo de la publicidad tienen amor, nosotros lo controlan todos lo quieren casar trampa, en los representantes de diario trampa, en los contratos del precario trampa, en el discurso de su majestad cuidado ten cuidado que por todos lados trampa es que esquiva trampa, en el amor de esta vez salvo trampa, en los milagros de los santos trampa, quien te promete tu felicidad maldita sea mi estampa por tu sitio trampa, cuantos pobres ratones y contaban y no trampa trampa, trampa, trampa no comience con la trampa trampa, trampa, trampa que te atrapa, triste trampa que la trampa, trampa cuantas trampas para la libertad trampa, 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 trampa si yo tuviera una escoba la cambiaría por tu guitarra, si yo tuviera una guitarra la cambiaría por una letra si yo tuviera una letra sería por una revolución, si hubiera una revolución la cambiaría por tus caderas si yo tocara tus caderas la cambiaría por tu palabras, si yo tuviera una palabra la cambiaría por siete lunas si yo tuviera una luna la cambiaría por una espada, si yo tuviera una espada la ¡Gracias! 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 Que me da mucho miedo que no se anima todo lo que yo te quiero Venga de la pabinera, no vienes fuera chiquillo Hoy los hijos te han dejado tu alma a su canción Cuando tú la cuches, no te olvides que te radocino Te has dejado dentro de él, con su pequeño corazón Su pequeño corazón Su pequeño corazón Su pequeño corazón